Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Warcraft 3 Ring of Chaos en el multijugador Antes de empezar, bueno, estamos contra un aleatorio, somos humanos y quiero dejaros una captura de pantalla Antes de que se me olvide de... de bueno, hay gente, ¿no? Estáis llegando mucha gente al canal, que evidentemente os lo agradezco un montón Y me encanta que tantísima gente de Latinoamérica estéis pasando por aquí Por cierto, tenéis el botoncito de suscribiros abajo Si queréis ver más vídeos, intentad suscribiros, que he visto que el 56% de las visitas son de gente no suscrita Así que, si podéis darle, que no cuesta nada Pero la imagen que os he dejado es de un chaval que me ha recriminado, digamos Bueno, me ha pedido un versus y viendo por dónde iban los tiros, pues al final le he sacado Que lo que quería era, pues, hacer un versus contra mí para ver si me ganaba Y él rascar visitas porque tendrá un canal, pues, que no le ve ni el tato Le verá, pues, su madre, su abuela y alguna mascota que le ponga delante el ordenador, ¿no? Resulta que, claro, el chaval al final ya... Es que hay gente que es muy estúpida, ¿vale? Hay gente que es muy estúpida Porque como habéis visto en el... en lo que era la imagen Me ha recriminado de que como yo no soy ningún profesional Y el chaval, por lo visto, es semiprofesional Pues se merece que le hagan publicidad para que la gente le vea Y eso es una cosa... Primero, una cosa que hay que tenerlos muy gordos Para decir semejante soplapoyez, ¿vale? Porque supongo que es un poco por ser inexperto, ¿no? En estos lares de YouTube Aquí la gente... A ver, te pueden ver, evidentemente, porque les mole cómo juegas y tal, ¿no? Pero no significa que tengas que ser un gran jugador Para conseguir una fanbase Y que tus vídeos, como por ejemplo el del Parguera Que tiene medio millón de visitas U otros tantos que están ya rozando las 200.000 visitas Pues no significa que tengas que ser un jugador Pero es más, yo mismo y algunos me decís que no lo diga más Porque decís que sí, que juego más o menos bien Pero yo mismo en los vídeos me ocupo de decir que no soy un gran jugador, ¿vale? Porque así me considero yo, que no soy un gran jugador Y que jugadores, pues, muchísimo mejores por todos lados, ¿vale? Ahora, que alguien crea que tiene el derecho a que una persona Que se ha currado su contenido Que se ha currado su comunidad Le tenga que hacer publicidad Es de no enterarse en el mundo en el que vive, ¿vale? Es enterarse en el mundo en el que vive Y además quedar como el puto culo, ¿vale? Lo digo porque... A ver, yo sé que hay gente que es muy buena Eh... Otra vez me la están liando ¿Por qué se pulean ahora? ¿Os acordáis? Esto pasó en un directo ¡Oh! Empezamos, ¿eh? Seguimos con el pacto, ¿eh? Es de ser muy imbécil, ¿vale? Es de ser muy imbécil porque... Pensar que alguien te tiene la obligación de... No sé, de dar a conocer otro canal Para hacerte el carrito y no tener que currarte nada Pues a ver... Simplemente... Hola, ¿por qué se pulea todo, tío? Esto no pasaba antes, ¿eh? Esto me pasó en un directo, pero no pasaba antes Es de... De no enterarse muy bien ¡Uy! No lo había dado aquí De no enterarse cómo funciona el mundo ¿Vale? O sea... A ver, evidentemente yo si conozco a alguien de buenas Pues a ver... El carrito no sé si se lo voy a hacer, ¿vale? Pero... El carrito no sé si se lo voy a hacer O si se lo haré O si eso ya dependerá Si me apetece o no me apetece O lo que sea, ¿vale? Pero lo que está claro es que si yo no conozco a nadie Que te llegue a alguien que cree Que tiene el derecho a pedir Publicidad gratuita a otra persona Porque él se considera que es semiprofesional O es semiprofesional Pues es de ser muy imbécil Es de ser muy, muy, muy imbécil Bueno, aquí no nos deberíamos de tener problemas No voy a gastar el TP porque supongo que no hará falta Vale Simplemente Vamos, no creo que me... Se le ha muerto uno Se me han quedado aquí Pillados Vale, en principio esto estaría bien ya Como digo, no creo que me den demasiado tal Y nada, simplemente para la gente Que tenga esa percepción de la realidad Pues hombre, que no vaya por la vida así Porque se van a dar muchas hostias en la vida ¿Vale? Es decir, yo os animo Evidentemente yo os animo A que os creéis canales de YouTube A que intentéis subir contenido Y si... Eh... Tenéis una actitud positiva Y tenéis algo, ¿no? Que enganche a la gente Al final os van a ver Y si sois buenísimos Pues de puta madre Pero la gente Que suele ir de ese palo No se les llegará nada No se les llegará nada Porque... Por norma... Por norma general Por norma general A la gente Ver a un soplapollas No le gusta, ¿vale? Por muy bueno que sea Por muy bueno que sea Eh... Ver a un soplapollas La peña Pues le rechina Le rechina un poco, ¿no? Pero bueno Ya cada uno Evidentemente cada uno ya Debería de ser mayorcito Y debería de saber Pues qué es lo que quiere No buscar En la vida Wow Me la has liado, tío No sé por qué se ha quedado Atacando ahí, macho Encima se me ha quedado Mala esto, ¿eh? Muy mala Vale Me gustaría subir de nivel La verdad Me gustaría subir de nivel La he liado un poquito Pero bueno Supongo que remontamos ahora No me preocupa demasiado Porque bueno Somos humanos Y está haciendo full arcade Así que es muy probable Que... Es muy probable Que la termine liando Este buen hombre Oh No me gusta esto Vale, están atacándole Ahora vamos a aprovechar Y vamos a atacarle ¿Me puedes dejar Y no matarme el rifle, man? Gracias Vale A él la han atacado ahí Así que... Vale, ok No creo que pueda limpiar el medio Bueno, no lo sé realmente Pero espero que no Nosotros vamos a ir ahora Nosotros iremos ahora Vamos a limpiar esto Vamos a ver si pillamos El nivel 4 Que nos va a venir muy bien Vale Nos viene muy bien Por el tema de que estamos Contra un elfo Y bueno Ya sabéis que Te quema bastante el mana Así que Nos viene bastante bien Espero que no haya limpiado esto Vale, no lo ha limpiado Esto nos puede dar la partida No es muy posible Es muy posible Vale Vale Vamos a matar a este Collar de pincho Nos viene muy bien también Oh Mierda Me lo matan Me lo han matado, tío Y prácticamente Podríamos ya Empezar a A atacarle La verdad Creo yo Porque vamos a subir Me parece Bueno, no sé si voy a subir Pero me voy a quedar cerca del 5 Muy buen objeto Muy muy buen objeto El que nos han dado Gente Nos potencia Los ataques Del tema De los Riflemans Así que Esto está perfecto Esto está perfecto No sé qué hace Porque realmente aquí Va a pillar daño Se le va a morir otra Bueno, pues ha perdido Oh Dime que le haga stunear ¿No? Le haga stunear ahí Pero está perfecto Quiere subir de nivel Vale Mira, pues ahora mismo Creo que le ganamos Si vamos a por él O sea Con los De estos que tenemos Con los Rifleman que tenemos Y tal Es más Me voy a hacer esto Por si suena la flauta Nos han tirado Dos libros de experiencia A ver si suena la flauta Y me dan otro más ¿Vale? Y no sé a quién dárselo Pero bueno No sé a quién dárselo Pero bueno Si suena la flauta Pues mira Eso que nos llevamos No Hubiera sido Hubiera sido mucha coña Ha venido por aquí Así que Supongo que están en esta parte Tenemos pociones Tenemos Supongo que le puedo ganar ya Creo que le puedo ganar ya Y más ahora Y más ahora que vamos a tener Para relentizarlo Y para Y para Para putearlo un poco Vale Esto espero que no me la explote Perfecto Perfecto Además lo dice Vale Y este tío Que debería estar acabado aquí A este que lo vamos a baitear No sé si lo vamos a matar Oh Que bueno Bueno Termina tirando DTP Se le muere el héroe A nosotros que de momento No se nos ha muerto nada Ojo Se lo matamos con Con el bichito Y esto ya GG Gente aquí no se puede defender ya Absolutamente de nada Esto ya no puede salvarlo De ninguna manera Así que nada Espero que os haya gustado Intentar darle al botón de me gusta Compartirlo por las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Gracias